En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por abrir las puertas, por abrir esta oportunidad de compartir sobre nuestra fe. Vivimos tiempos de muy diversas exigencias, de muy diversos retos. Y el título de nuestra reflexión lo tienen ya ustedes en el tablero que está a mis espaldas. Queremos buscar cuáles son las oportunidades que están dentro de esos retos actuales. Lo primero, por supuesto, es identificar cuáles pueden ser esos retos. Creo que uno se da cuenta de que si hay desafíos, apenas intenta evangelizar. El solo intento de evangelizar ya va creando en uno la certeza de que hay una resistencia. Resistencia que se expresa de muy diversas formas. Entonces, ¿cuál es el orden que vamos a tener en esta reflexión? Primero vamos a hablar de esa palabra, la resistencia que encuentra la evangelización. Vamos a tratar de ubicar cuáles son los focos principales de esa resistencia. ¿Qué es lo que con mayor frecuencia, con mayor intensidad parece oponerse a la propagación de la buena noticia? Vamos a ver en esa primera parte que hay factores que tienen que ver con nosotros mismos como hombres y mujeres de iglesia. Hay otros factores que son más bien externos y que tienen que ver con realidades culturales, a veces propias de un país, pero muchas veces propias de esto que llamamos globalización. Porque en la labor misionera en la que estoy empeñado hace unos años con el apoyo y con la bendición de mi comunidad, me he dado cuenta que las mismas resistencias aparecen casi en todas partes. De manera que estamos frente a fenómenos mundiales. Algunos hablan de un nuevo orden mundial. Estamos frente a fenómenos mundiales que conviene conocer. Entonces, la primera parte va a ser resistencias y esas resistencias las dividiremos en dos. Algunos factores tienen que ver con nuestra santa iglesia católica, otros factores tienen que ver con situaciones externas, ya sean culturales, locales, pero con muchísima frecuencia internacionales y globales. Esa es la parte de las resistencias. En segundo lugar, una segunda parte, vamos a hacer una comparación con los comienzos de la predicación del Evangelio. Comparación que cada vez se hace más necesaria. Llama la atención una expresión que utiliza nuestro Papa Francisco cuando habla del enorme número de mártires que hay. Si usted pregunta en una clase de historia de la iglesia, ¿cuál es el siglo en el que ha habido más mártires? Seguramente la gente le dice, siglo II, siglo III, no es cierto. El siglo donde ha habido más mártires del cristianismo es el siglo XX. De modo que es obligada la comparación, es obligada la relación con los comienzos de la predicación evangélica. Entonces, la segunda parte es esa comparación. Vamos a hacer ese paralelo con el comienzo de la evangelización. Y en la tercera parte vamos a tratar de brindar algo sobre esto de las oportunidades. Algo así como claves de servicio. Porque finalmente, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos servidores. Servidores del Evangelio, servidores de Cristo, servidores de nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, queremos, por supuesto, hacer énfasis en ese servicio, que es lo nuestro. Resistencia, paralelo y oportunidad. Esas son las tres partes de esta reflexión que hoy les quiero compartir. Resistencia, paralelo y oportunidad. Vayamos a la parte entonces de la resistencia. Llama la atención que en una entrevista que le hacían al Papa Benedicto, algo así, si no me falla la memoria, un año o cosa parecida, tal vez un poquito más antes de su renuncia a la sede de Pedro, El Papa Benedicto decía que las mayores dificultades para el Evangelio e incluso los peores enemigos de la evangelización sucedían, estaban dentro de la iglesia. Lo cual yo creo que es un llamado a reflexión muy profunda. ¿Por qué? No se trata de iniciar una especie de cacería de brujas, como algunas veces se sugiere en comentarios de páginas extremistas, páginas católicas extremistas. Hay gente que lleva años hablando de los lobbies que hay dentro de la iglesia, las mafias que hay dentro de la iglesia, la masonería en la iglesia católica. Seguramente que sí hay influencia de estas realidades externas que se han metido en la iglesia, según aquella frase famosa de su santidad Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, sí, ciertamente eso es real, pero hay que tener mucho cuidado con ese lenguaje, porque ese lenguaje fácilmente nos hace entrar en una lógica farisea de que nosotros somos los buenos y vamos a perseguir a los malos, como quien dice vamos a ubicar todos los mazones aquí del arquidiócesis o vamos a acabar con el lobby y empezamos en un ejercicio que es sumamente peligroso, yo lo considero un ejercicio suicida, que es empezar a perseguirnos los unos a los otros, por ahí no va la cosa. Cuando hablamos aquí de resistencia interna en nuestra iglesia católica, yo no estoy aquí tratando de que ubiquemos un grupo como si fuera el grupo culpable, los mazones en la iglesia y empecemos a ver, será que este padre yo le veo como cara de mazón, además ese caminado que tiene, puro caminado mazón, eso no tiene sentido, ese tipo de persecución no tiene sentido, no es por ahí, quizás el diagnóstico es mucho más sencillo, pero a veces más doloroso, tiene que ver con una palabra que también la tomo de los análisis del Papa Benedicto, a quien considero mi maestro en muchas cosas, dice el Papa Benedicto, acuérdese la homilía en la inauguración del año de la fe, dice la iglesia como conjunto y nosotros sacerdotes, obispos, cardenales, tenemos dificultades de fe, eso sí que es cierto, el problema de la fe, eso sí que es real, y el problema de la fe no se limita a unos que señalemos con el dedo y que digamos aquí están los mazones, aquí están los izquierdosos, claro, liberacionista tenía que ser y señalar esos señalamientos, por Dios, eso no nos lleva a ninguna parte, si hay en cambio un problema muy grave en torno a la fe y esa es una resistencia interna, ¿por qué la fe o mejor dicho la falta de fe es una resistencia interna? porque resulta que la fe es aquella que nos permite darle a Dios el lugar que le corresponde dentro de nuestra propia vida y luego buscar que Dios tenga el lugar que ha de tener en la sociedad, es decir, sólo la fe derriba ídolos, lo cual quiere decir que el corazón de un seminarista, el corazón de un sacerdote que no esté rebosante de fe, fácilmente está poblado de distintos ídolos pequeños o grandes. ¿Cuáles son esos ídolos que se nos entran? Tampoco hay que buscarlo en las tierras de los esotéricos, no se trata aquí de buscar cosas extrañas, son ídolos bien conocidos, vámonos a las páginas del Evangelio, ¿cuál era la discusión permanente de los discípulos? ¿Qué era por lo que más discutían? Todo el tiempo estaban discutiendo ¿qué? ¿Qué era lo que discutían? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Esa es la discusión. Eso pasaba en el grupo de Cristo, eso pasa también con nosotros. ¿Y por qué? Usted se ha puesto a preguntar ¿por qué ellos tenían tan profundamente grabada esa pregunta? Porque esa pregunta responde a una serie de idolatrías nuestras. Si soy importante, si soy prestigioso, si voy a tener dinero, si voy a tener influencia, si voy a tener poder. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en la medida en que Cristo no es el centro de mi vida, centro radical, centro que esté en su trono, centro que desde el fondo de mi corazón lo gobierne todo, si Cristo no está ahí, entonces yo estoy buscando que me den el puesto más importante, que me envíen a estudiar, porque ya es hora de que me envíen a estudiar, que me den una parroquia mejor, porque ya, yo ya he, dicen en mi país expresiones feas que tenemos los colombianos, yo ya he comido bastante tierra, ¿no? Como quien dice, ya, ya sufrí bastante, ahora ya me tienen que pasar al siguiente escalón. Y papas, desde el tiempo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hasta el Papa Francisco están denunciando eso. Que cuando nosotros empezamos a vivir el sacerdocio, o cualquier otro servicio en la iglesia, como una escalera, desaparece el espíritu de servicio, desaparece la alegría de la evangelización, y desaparece nuestra capacidad de conquistar corazones para el reino de Dios. Ahí se pierde todo. Entonces, la primera resistencia interna es un problema de fe. ¿Y por qué es un problema de fe? Porque la fe es la que permite proclamar, como lo hace el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor. Y si el Señor es Jesucristo, ¿a qué lugar de la tierra tendré que ir donde no haya servicio para Él? Donde no pueda yo servirle. Entonces, fíjate que ahí tenemos una resistencia interna muy grande. Se nos entra en una cantidad de ídolos que los disfrazamos de mil maneras. Porque especialmente nosotros, sacerdotes, seminaristas, somos muy buenos para dar razones y para presentar argumentos. Pero en el fondo lo que hay es, yo quiero más de aquello que me hace sentir mi yo. Es decir, es el culto al propio yo, el culto a la propia importancia. Eso es lo que estaban viviendo aquellos discípulos. Entre paréntesis, observe usted cuando se les acaban esas discusiones. Si nosotros tomamos la Sagrada Escritura, vemos que las discusiones sobre quién es el primero están continuamente. Pero hay un punto, hay un momento en el que se acaban. ¿Cuál es ese momento? La cruz. La experiencia de la cruz y la experiencia de Pentecostés acaban con eso. Mire usted, hechos de los apóstoles, cartas de San Pablo, cartas católicas, apocalipsis. Las discusiones se acabaron. Es decir, que allí donde hay una experiencia de ser amado hasta el extremo, que es lo que nos trae la cruz. Y una experiencia de Pascua del Señor en mi vida, en ese momento se acaban las discusiones. Es decir, ya dejo de mirar, como decía mi madre, que Dios la tenga en su gloria, ya dejo de mirar platos ajenos. Cuando nosotros éramos niños, teníamos esa mala costumbre, ¿no? Nos servían, siempre tuvimos como bastante gusto por la comida allá en mi casa. Entonces, servía a mi mamá y siempre había alguien que estaba mirando a ver cuánto le pusieron al otro. Eso se llama mirar platos ajenos. Cuando llega mi porción, y mi porción es la certeza del amor de Jesucristo en su sangre, la certeza del amor de Dios en Pentecostés, cuando llega esa certeza, ya uno deja de mirar platos ajenos. Porque ya siente que el Señor me ha preparado una cena, y ya siente uno, me encanta mi heredad. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Entonces, la primera gran resistencia, ¿cuál es? Que no estamos suficientemente fascinados por Jesucristo. No estamos suficientemente fascinados por Él. ¿Y por qué no estamos suficientemente fascinados por Él? Porque sólo hay una lámpara que deja ver el rostro del Señor en toda, en todo el drama de su dolor y en todo el esplendor de su gloria. Esa lámpara se llama la fe. Y en el momento en el que esa lámpara se enciende sobre el rostro de Cristo, uno puede decir, para mí lo bueno es estar junto a Dios. Hacer del Señor mi refugio. En ese momento ya uno no busca nada más. Esa es, esa es la clave. Ejemplo sobresaliente de esto, nuestro muy querido San Juan María Vianey, patrono de sacerdotes y sobre todo de párrocos. Ustedes saben muy bien la historia. San Juan María Vianey fue enviado a una parroquia que nadie quería. Era una zona muerta. Dicen en algunos países, incluyendo el mío, un moridero. Un lugar desértico, un desastre pastoral. Y en aquella época la movilidad de los párrocos era muy pequeña. De manera que si te mandaron ahí, probablemente ahí terminas tus días. Y a este hombre lo envían ahí. Y él hace florecer el desierto. El santo cura de Ars no está mirando platos ajenos. ¿Y por qué no me mandaron a esta parroquia? ¿Y por qué? Y no, él ha visto lo que le ha llegado. Lo ha recibido y ha hecho florecer el desierto. Ha golpeado con la vara de la predicación y de la penitencia, la roca de los corazones en Ars. Y ha brotado agua viva. Un manantial de santidad en aquel lugar. Entonces, la gran resistencia interna indudablemente es esa. Esa es la primera. Pero voy a mencionar otras dos brevemente. Una segunda, que el mundo hoy nos la está cobrando carísimo, de una manera despiadada, de una manera cruel. Todo lo que tiene que ver con el tema de abuso. Los abusos verbales, los abusos físicos, los abusos sexuales. Eso está en todos los países con más fuerza en unos que en otros. Es muy importante, hermanos, que tengamos presente que hay muchas miradas sobre nosotros. Muchas. Y el daño, porque es un pecado gravísimo, por supuesto. Pero sobre todo, porque los medios adversos a la iglesia no pierden oportunidad de uno de estos temas para hacer todo un despliegue y para llenar de veneno el corazón de mucha gente. Eso también es resistencia interna. Por supuesto, usted se puede dar cuenta que una persona llega a una relación clandestina, pecaminosa, de pedofilia, de pederastia, tiene su amante o lo que sea, porque hace mucho tiempo se distanció de Jesús. Pero mucho tiempo, antes de llegar a siquiera considerar en su mente el tipo de pecados que luego salen a los medios de comunicación, mucho antes de que eso suceda, esta persona se ha desconectado de Cristo. Mucho, mucho antes. O sea que evidentemente todo brota de lo que ya hemos dicho. Faltando esa fe que me ilumina quién es Cristo y por consiguiente me lanza hacia Él, faltando esa fe ya uno termina en cualquier barbaridad, como puede ser el tema este de los abusos. Esto crea una gran resistencia. Este servidor de ustedes lleva años haciendo presencia en las redes sociales, haciendo, queriendo ser una voz de Evangelio desde nuestra iglesia católica, en Facebook y en Twitter sobre todo. Y es impresionante. Cualquier cosa que yo vaya a decir que contradiga al nuevo orden mundial, es decir, lo que hoy se considera como normativo, de inmediato, cura, desgraciado, hipócrita, homófobo, pederasta, ¿usted qué viene a decir? Es decir, el nivel de agresividad, claro que ellos siempre ladrarán y siempre escupirán sus tonterías, pero es importante hermanos que comprendamos que cada uno de nuestros pecados alimenta al monstruo. Me gustaría que usted tomara nota de esa frase. Mis pecados como sacerdote, mis pecados como predicador, mis pecados como misionero, son alimento para el monstruo. Yo estoy haciendo fuertes a los enemigos de la iglesia con cada pecado mío. Cada sacerdote que resulta que se robó una plata, cada sacerdote que maltrataba a unos empleados, cada sacerdote que resultó implicado en un problema de abuso con unos acólitos o con otros niños o lo que sea, está alimentando el monstruo. Es muy difícil vencer al monstruo que estás alimentando. Es muy difícil. Es necesario dejar de alimentar al monstruo. Y no se puede dejar de alimentar al monstruo, sino solamente llevando una vida. Todos tenemos dificultades. Este que les habla es un pecador, por supuesto. Pero, pero llevando una vida tan recta, tan limpia, tan transparente, tan luminosa como sea posible. Que la gente, nos dice San Pablo, que la gente solo vea en nosotros administradores de los misterios de Cristo. Y la gran doctora de la iglesia, Catalina de Siena, dice, nosotros, los sacerdotes, somos administradores de la sangre de Cristo. Entonces, es muy importante, muy importante caer en cuenta de esto. Cada pecado, por una grosería, por una vulgaridad, por una obscenidad, por una incoherencia, estamos alimentando al monstruo. Y es muy duro esto, porque ya no hemos empezado a hablar de los temas exteriores. Y fíjate lo que ya tenemos que decir. Que nosotros estamos haciendo más fuertes a los enemigos de la iglesia. Entonces, la única posibilidad, la única, es que nosotros, empezando, pues, por estas generaciones y los que vamos antes, que nosotros, realmente tengamos una efectiva reforma de nuestras costumbres. es decir, que realmente Jesús sea el Señor de mi vida pública y de mi vida privada. Es lo único. Que Jesús sea el Señor de mis homilías, pero también de mis correos electrónicos. Que Jesús sea el Señor de mis catequesis, pero también del chat que tengo. Porque si Jesús no es el Señor del chat que tengo, si Jesús no es el Señor del correíto electrónico que estoy mandando, es por ahí, en esos resquicios secretos, en esos secretismos, en esos pasadizos secretos de nuestros corazones, es ahí donde se mete la serpiente. Es ahí. No hay otra posibilidad, sino buscar con esfuerzo, con constancia, valiéndonos de los medios que nos ofrece el seminario, valiéndonos de los medios que nos ofrece la iglesia. Buscar con constancia. No puede haber rincones oscuros en mi vida. Así de sencillo. No puede haberlo. Porque esos rincones oscuros son los lugares donde crecen precisamente los alacranes, cucarachas y ratas inmundas que un día le muerden a uno el corazón y ahí vienen los desastres. Tercera resistencia, tercera resistencia interna. Necesitamos aprender a ser hombres y hay también unas invitadas, hombres y mujeres de iglesia. Entonces, ¿la resistencia cuál es? El trabajar uno sólo para. Un término que a veces se utiliza es el término capillismo. Entonces, por ejemplo, este servidor le debe muchísimo a la renovación carismática. Yo pienso que sin la renovación carismática probablemente yo no estaría aquí. Esa es la realidad de mi vida. Los grupos de oración fueron fundamentales en mi juventud. Amo la renovación carismática. He venido a Bolivia muchas veces invitado por la renovación. Pero, ¿qué pasa? que si yo quiero convertir a la renovación carismática católica como el único lenguaje que evangeliza, que profetiza, que conoce al Espíritu, que... Así no es. Entonces, uno tiene que aprender que uno nació en una experiencia, que uno nació en un camino, que uno nació con unas personas en una comunidad, pero que desde esa comunidad uno está llamado a servir a toda la iglesia. Somos de la iglesia. Somos de la iglesia. Este servidor, por ejemplo, después de la renovación, pues, ¿a quién le debe más? A la orden dominicana. Obviamente, o sea, los dominicos me han acompañado, formado, corregido, de todo. Pero, yo no estoy solamente para los dominicos. Yo me debo a todas las comunidades religiosas, me debo a los movimientos eclesiales, me debo al trabajo serio, hermoso, arduo, que se hace en muchas parroquias. En ese sentido, la tercera resistencia es el pretender centrarse uno en una experiencia espiritual. Entonces, si yo conocí el neocatecumenado, que es extraordinario, yo lo admiro mucho, entonces, quiero que todo el mundo entre por ahí. Hombre, que no, que no. No, así no es, así no es. Toma lo hermoso, lo grande que tienes y desde ahí busca cuál es el mejor servicio en el nombre de Cristo y con la guía del Espíritu para servir a todos. El otro día me puse a hacer un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles que como ustedes saben tiene casi como principal protagonista a San Pablo. El verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Pero a partir del capítulo noveno, y hasta el final de la obra, capítulo 28, eso significa dos terceras partes, dos terceras partes de la obra tienen que ver con San Pablo. Y ustedes ven en cuántos lugares estuvo predicando Pablo, en Chipre, en Antioquía de Episidia, en Listra, en Derbe, en Éfeso, en Filipos, en Roma, bueno, tantos lugares. ustedes encontraron por alguna parte que Pablo predicara en Tarso. Pues resulta que yo hice ese estudio. Nunca aparece Pablo predicando en su pueblo, en Tarso. Quizás lo hizo, quizás no lo hizo, no lo sé. Pero por lo menos en ese estudio que hice, Pablo no aparece predicando en Tarso. Y eso me parece bello en qué sentido. De ahí saco yo esta especie de alegoría. Pablo fue de Tarso para el mundo. Cada uno de nosotros nace en un lugar. Pero somos para servicio de toda la iglesia. Y esto tiene que romper prejuicios y tiene que romper resistencias en lo que tiene que ver con planes pastorales. Qué difícil el tema de los planes pastorales porque son tantas las exigencias que hay. Pero uno tiene que tener conciencia de eso. Un plan pastoral es necesario a modo de organización. Pero nadie puede meter al Espíritu Santo completamente en un plan pastoral. Necesitamos tener una cierta flexibilidad y también en los límites geográficos. En un pueblo de mi país sucedió que me encontré con una familia sumamente traumada en contra de la iglesia católica. ¿Por qué? Por lo que sucede en tantas partes gente más bien alejada de la iglesia que en un momento de dolor o de emergencia ahí se iban donde el sacerdote. Se estaba muriendo el abuelo vamos a ponerle aquí un nombre el abuelo Braulio se estaba muriendo y van a correr a lo que ellos creían ni siquiera sabían a lo que ellos creían que era su parroquia. Llegan de noche pasadas las nueve de la noche fuera de todo de todo horario de despacho llegan allá padre que si nos ayuda para que le lleve los sacramentos al abuelo Braulio que se está muriendo. Respuesta del sacerdote ¿Dónde es que viven ustedes? En tal parte ah no eso es de la otra parroquia espere le doy el teléfono mientras estos se ponen a resolver el problema burocrático de cuál es la parroquia cuál es el teléfono se murió el abuelo Braulio. Entonces fíjate que necesitamos corazones magnánimos necesitamos corazones grandes corazones que piensen que de verdad el evangelio es para que llegue a todas las naciones entonces no tenemos que ser todos iguales por supuesto que no pero nosotros por ejemplo los religiosos tenemos que saber que estamos al servicio de toda la iglesia y por eso he tratado sólo Dios sabe que habré conseguido pero en mi labor misionera yo parroquia que llego diócesis donde llego yo llego siempre buscando aquí que hay que hacer aquí que se puede servir aquí porque eso es lo que somos servidores entonces qué pasa que cuando uno empieza a adueñarse o de un territorio o cuando uno empieza a adueñarse de una espiritualidad o lo peor de todo cuando uno empieza a adueñarse de la conciencia de la gente eso a mí me parece eso lo más peligroso esos sacerdotes que empiezan a asegurar una dirección espiritual usted nada más confiésese conmigo como amarrando la gente eso jamás eso jamás las peores herejías siempre han empezado así cuando empiezan a enlazar y apresar corazones y conciencias el Papa Francisco tiene un modo bonito de referirse a este problema él cuando habla en Evangelii Gaudium de sus cuatro principios hay uno que se llama el tiempo es superior al espacio que luego lo ha repetido varias veces se ve que es algo que a él le ha calado mucho de su tiempo de formación institucional y una de las aplicaciones que nuestro Papa Francisco hace de esto de que el tiempo es superior al espacio es que existe en el ser humano la tendencia a definir su espacio en estas cuatro cuadras por aquí ocho cuadras por allá y diecisiete cuadras por aquí en este pedazo aquí yo yo soy el párroco esta es mi porción este es mi pedazo y se va uno volviendo dueño de eso dueño de un movimiento dueño del Espíritu Santo dueño de una espiritualidad nos dice el Papa Francisco el camino no es ese el camino no es asegurar espacios el camino es facilitar procesos el camino es facilitar camino avance en la fe ese es el camino real bueno terminamos ahí la primera parte de las resistencias internas pero hay que mencionar algo de las resistencias externas las internas cuáles fueron el problema de la fe el problema de los abusos y el problema de que yo quiero imponer mi modelo no estoy para toda la iglesia las soluciones cuáles van a ser pues el primer punto va a ser que proclame realmente a Jesús como Señor de toda mi vida que no queden resquicios en mi vida escondrijos espacios para la serpiente y en tercer lugar que seamos hombres magnánimos que queremos servir al conjunto de la iglesia para seguir con el número tres mencionemos también tres resistencias exteriores tres resistencias exteriores que yo creo que nos están haciendo mucho daño en primer lugar hay una renuncia sistemática renuncia sistemática a la verdad a nombre de la emoción o el sentimiento esa es la puerta por la que entra el subjetivismo la renuncia sistemática a la verdad a nombre de el sentimiento la emoción o el subjetivismo ¿en qué se expresa eso? pues en lo que nos enseñó el Papa Benedicto ese es el famoso relativismo el relativismo tiene su expresión en que cada uno va haciendo su propio criterio va teniendo su propio criterio va teniendo su propio norte moral como le parece y cuando le parece el efecto es desastroso y es una de las grandes dificultades externas ¿por qué? por esta razón hermanos no es solamente porque la gente rechace específicamente una determinada predicación sino porque poco a poco esta situación que es mundial este relativismo guión subjetivismo que es mundial ha ido infectando se ha ido adueñando del corazón de nosotros encargados por Cristo del pueblo de Dios ¿en qué se refleja eso? mire hace unos años cuando empezó a hablar de relativismo el Papa Benedicto que él empezó a hablar de eso incluso antes de ser Papa hace unos años la actitud de muchos sacerdotes frente al relativismo era más o menos esta claro la gente quiere es que uno se acomode a lo que ellos desean o a lo que ellos piensan ellos quieren que uno se acomode a lo de ellos pero la iglesia permanecía relativamente firme en su enseñanza ¿saben lo que está pasando? nos estamos cansando nos estamos cansando ¿cuál fue el primer gran síntoma de ese cansancio? el primer gran síntoma tiene fecha 1968 ahí empieza el cansancio publicación de Humane Vite ese cansancio está ligado con lo que dije antes de la incredulidad es decir el tema de la fe en Humane Vite dice el Papa Pablo VI que hay problemas morales insalvables con respecto a los anticonceptivos artificiales porque desfiguran lo que es la sexualidad humana y que eso tiene consecuencias la separación del placer y la procreación lleva a que el placer se vuelva un negocio y la procreación otro negocio y efectivamente así ha sucedido entonces la procreación es un negocio a través de las clínicas de fecundación artificial a través de los vientres de alquiler y el placer es un negocio fundamentalmente a través de la trata de blancas me han dado unas cifras espantosas de lo que está sucediendo aquí en Bolivia y aquí en La Paz con los problemas de trata de blancas la situación en Bolivia es escandalosa no es mucho mejor en otras partes donde abunda el dinero y hay pobreza muy pronto las mujeres o son obligadas o son secuestradas o son seducidas para que se vendan y los hombres también el fenómeno de la prostitución masculina está creciendo junto con el avance LGBT va creciendo en este momento la mayor propaganda de prostitución en ciudades como Murcia España es de prostitución masculina así está la situación entonces el Papa Pablo VI con voz de profeta lo dijo tú te pones a separar placer y procreación y has creado dos gigantescos imperios pero has destruido corazones vidas dignidad pudor y sobre todo familia bueno ¿qué pasa? uno examina los argumentos uno mira las cifras y uno dice el Papa tenía toda la razón del mundo ahora vaya y predíquelo ahora vaya y predíquelo entonces usted va a predicarle eso y resulta que la mayor parte de la gente ni siquiera espera que llegue el noviazgo utilizando la terminología que se usa en Bolivia ya desde enamorados ya parece que hay permiso abierto así lo entienden muchas parejas para todo el sexo que quieran entonces ¿qué pasa? que un catequista un seminarista un sacerdote que quiera ser fiel a lo que dijo Pablo VI vamos a plantearlo en esos términos se enfrenta con una resistencia bárbara porque se enfrenta con que en el grupo juvenil este es un tema que no es bien recibido la gente le dice ya estamos en el siglo XXI la gente le dice eso usted porque es célibe o empiezan a insultarlo como ya hemos dicho entonces ¿qué pasó en la iglesia? que especialmente en los países del norte léase Alemania Escandinavia Inglaterra Canadá Estados Unidos esos países llamados desarrollados muy pronto los sacerdotes los seminaristas los catequistas se empezaron a cansar entonces dijeron ya no vamos a hablar más sobre eso un hermano mío un hermano mío se casó hace ya unos buenos años que son casi 30 años cuando ellos fueron a hacer las informaciones que se llaman en la parroquia una de las cosas que les dice el párroco para que no se asusten para que no se vayan para que no se vayan no, no tenemos tan poquita gente para que no se vayan hay que tratarlos con delicadeza pero la delicadeza muy pronto se volvió ocultar la verdad ocultar la doctrina entonces mire lo que le dijo hace 30 años para que usted vea que de esos que de esos vientos vienen estas tempestades hace 30 años le decía a este padre a los a mi hermano que se estaba casando le dice yo no yo no les voy a preguntar a ustedes sobre anticoncepción o no anticoncepción eso yo lo dejo a la conciencia de ustedes fíjese la actitud del sacerdote y así se casó mi hermano me contó como una anécdota me contó ese hecho que el padre muy respetuoso oiga la expresión el padre muy respetuoso él no se mete en esos temas pero si usted se pone a analizar si usted ha tenido una experiencia viva de Cristo si usted se ha leído el nuevo testamento si usted cree verdaderamente en la resurrección usted dice oiga esto si casa con el nuevo testamento de verdad de verdad Cristo es Señor únicamente de mi vida pública y lo que yo haga con mi novio con mi novia o la orgía que yo organice en mi casa eso no le interesa a Cristo de verdad ese es el cristianismo o sea el cristianismo termina cuando yo cierro la puerta de mi dormitorio ese es el cristianismo entonces ahí los sacerdotes empezaron a cansarse empezaron a omitir el tema después de que se omitió el tema de los anticonceptivos se empezó a omitir el tema de la intimidad es decir con quien duerme usted con quien disfruta usted que busca usted para tener placer ese es problema suyo en una de estas misiones en una de estas misiones en otro país esto sucedió en el norte de Estados Unidos me comentaba un sacerdote de lengua española me comentaba lo que estaba pasando en esa parroquia resulta que yo iba allá para una misión en lengua española pero allá también van misioneros en lengua inglesa obviamente Estados Unidos y mire lo que me cuenta el encargado de pastoral hispana de esa parroquia me decía estoy absolutamente escandalizado resulta que el misionero un monje misionero que vaya a hacer la misión de cuaresma en lengua inglesa el monje misionero anda con un acompañante que le ayuda en la misión bueno pues está bien ¿no? tiene alguien que le ayude en la misión el acompañante pues duerme con el misionero los dos duermen ahí porque tal vez está muy duro el invierno entonces los dos duermen ahí este padre un padre digamos muy claro en estos temas habla con el párroco y le dice oiga usted no se ha dado cuenta lo que está pasando y le dice el párroco mire lo que ellos hagan desde las ocho de la noche hasta las ocho de la mañana a mí no me importa a mí me interesa que luego él predica bien ahí en la misión esa ha sido la renuncia progresiva de la iglesia que cada vez se vuelve más acomplejada y que cada vez se autodescalifica para hablar de estos temas no yo no me meto en esos temas ¿cuál ha sido el siguiente paso? entonces fíjese los pasos primero dejar de hablar de anticonceptivos segundo dejar de hablar de intimidad tercero no se puede tocar el tema de la homosexualidad no se puede tocar ¿por qué? porque eso pertenece a la vida privada tan es así que algunos sacerdotes lo dicen abiertamente con mi vida privada no te vengas a meter mi vida privada es mi vida privada señor ¿dónde aparece el concepto la idea o la realidad de una vida privada ajena al evangelio ajena a Jesucristo en el nuevo testamento ¿dónde aparece eso? ¿dónde aparece que haya una vida privada en esos términos? eso no pertenece a la evangelización entonces ¿qué es lo que estamos? estamos en las resistencias externas la primera resistencia externa es que yo hago mi moral yo tengo mis criterios morales los míos pero a medida que el mundo se ha ido matriculando de manera masiva en ese modo de pensar paso a paso los sacerdotes hemos ido cediendo tanto en la predicación evitando tocar los temas incómodos como en nuestra vida personal creando las mismas barreras que tiene la gente que nadie se meta en mi vida privada ese es el efecto que eso ha tenido desde el punto de vista teológico ¿cómo se llama esto? desde el punto de vista bíblico y teológico esto se llama negación del señorío de Jesucristo eso es lo que es es decir yo no creo que Cristo pueda ser verdaderamente señor de mi sexualidad yo no creo eso yo no creo fíjate que otra vez nos devolvemos al tema de la fe yo no creo que Jesucristo realmente pueda con mi sexualidad no mi sexualidad yo la manejo como yo quiera ese espacio ese espacio déjemelo a mi entonces la moral subjetivista es la gran resistencia la primera gran resistencia estamos diciendo es el subjetivismo moral que ha tenido como de rebote una reacción en nosotros nos ha vuelto cobardes para predicar cada vez vamos retrocediendo más me comentaba un sacerdote que trabaja en el estado en el estado no en la ciudad de Washington me comentaba aquí pasan meses y meses y ya nadie se atreve a hablar tampoco del tema del aborto o sea cada vez nos volvemos más cobardes ya no se puede hablar de sexo ya no se puede hablar de aborto ya no se puede hablar de injusticia ya no se puede hablar de discriminación no se puede porque en el momento en el que una persona se sienta discriminada entonces tengo un problema legal pero la segunda resistencia que quiero compartirles es la resistencia frente a los grandes imperios económicos tenga presente una cosa si usted va a ser sacerdote varios de los que están aquí presentes tienen ese hermoso y noble deseo puesto por el espíritu santo si usted va a ser sacerdote usted va a salir a enfrentar a Goliat los Goliat de hoy son los enormes imperios económicos mire el negocio de matar fetos humanos es un negocio de miles y miles de millones de dólares es un negocio un país donde se puede observar claramente con cifras en que consiste este negocio es España fíjese el proceso se despenaliza el aborto lo mismo que quieren hacer aquí se despenaliza el aborto segunda fase el aborto se convierte en un derecho tercera fase el gobierno tiene que proveer el aborto como un derecho de salud para la mujer cuarta fase el presupuesto del país tiene que pagar los abortos cuando se llega a ese punto es un excelente negocio ser abortista porque eso quiere decir que si usted está en un abortuario eso no se le puede llamar clínica si usted está en un abortuario ah pues usted tiene asegurado su dinero su dinero está asegurado porque usted está cumpliendo una función social usted está garantizando el derecho de las mujeres a abortar entonces todo empieza como está empezando aquí en Bolivia mi país está vuelto una desgracia en eso mire en este momento como lo comentaba ayer en la eucaristía de familias en este momento mire lo que está pasando en Colombia el ministerio de salud de la república de Colombia está publicando en su canal oficial en youtube invitaciones a las mujeres para que aborten más eso es Colombia si usted no quiere que le pase eso a su país a esta amada Bolivia haga algo hermano haga algo aprenda a luchar hay que aprender a batallar y hay que aprender a defender las cosas desde que uno está empezando no se puede vivir de otra manera pero que pasa porque tanto interés porque los gobiernos de extrema derecha de extremo centro de extrema izquierda porque en todo el espectro político porque en todas partes este tema del aborto porque estuve hace cosa de un mes estuve en misión en Costa Rica lo mismo exactamente lo mismo Panamá la misma historia México lo mismo Perú está en la misma lucha exactamente en la misma lucha dense cuenta por favor despertar despertar antes de que sea tarde dense cuenta de que este es un movimiento mundial y quienes son los que mueven esos hilos gigantescas empresas la única que tenemos certeza por su nombre es una que nació en Estados Unidos es una empresa privada que recibe cientos de millones de dólares al año se llama Planned Parenthood Planned Parenthood algo así como decir paternidad planeada Planned Parenthood el lema de ellos el logo de ellos es una doble para consuelo de mi alma esta mañana me encontré con una buena noticia el estado de Iowa en Estados Unidos le ha cortado el subsidio a Planned Parenthood lo cual es una victoria pero es una victoria demasiado pequeña para el tamaño del problema entonces que quiere decir que si usted va a ser un predicador que defiende a los no nacidos que defiende a los más desvalidos que defiende a los que no tienen voz si usted va a ser un sacerdote que realmente va a trabajar por esta gente hermano usted está peleando con unos imperios económicos gigantescos y por eso la iglesia les resulta detestable por eso tienen asco de vómito de dragón contra la iglesia acuérdese de Apocalipsis capítulo 12 por eso tienen asco de la iglesia porque la iglesia es tal vez la única institución suficientemente grande y robusta para oponerse a esos negocios pero junto a esos negocios muchos otros no sabemos no tenemos cifras de lo que está produciendo la trata de blancas interna en Bolivia aquí eso quiere decir que hoy a esta hora hoy por la noche hay personas que están siendo violadas sistemáticamente para producirle dinero a proxenetas aquí en Bolivia esos son los negocios y muchos tienen que ver con la sexualidad muchísimos como lo explica santo Tomás de Aquino por qué la sexualidad es tan importante porque resulta que en el plano físico el placer sexual es de los más altos y en muchos casos el más alto que puede experimentar una persona como quien dice es el ídolo de mayor calibre ese es el tamaño del problema entonces la segunda resistencia externa es esa hermanos estamos peleando contra imperios sumamente grandes suma sumamente grandes y la tercera resistencia externa que conviene mencionar es el subjetivismo no moral sino el subjetivismo de la experiencia religiosa que consiste por darle el nombre teológico correcto que consiste en un pelagianismo derivado es decir uno de los tantos modelos de autorredención la gente está reemplazando las palabras conversión las palabras aceptar a Jesucristo las palabras creer en Dios está reemplazando eso por todo tipo de terapias algunas ancestrales de corte indígena otras novedosas de tipo orientalista como el yoga o como lo que sea y eso es muy fuerte ¿por qué? porque la competencia es dura ¿y por qué es tan dura? porque en el corazón de la evangelización en el corazón del evangelio hay una palabra que aparece en Marcos capítulo 1 conviértanse y crean el evangelio dice San Pablo capítulo 12 de la carta a los romanos transformados por la renovación de vuestra mente eso resulta imposible eso resulta inmanejable ¿por qué? porque la gente no quiere soltar su pecado entonces es mucho más cómodo el subjetivismo religioso que significa autorredención quedémonos con esa palabra entonces ¿cuáles son las tres resistencias externas grandes? la primera es el subjetivismo moral la segunda resistencia grande son los imperios económicos que están detrás de toda esta detrás de toda esta corrupción y en tercer lugar la autorredención que resulta extraordinariamente cómoda para muchas personas bueno ese capítulo estuvo largo ese capítulo de la resistencia tendremos que ser muy breves en los otros capítulos no queremos excedernos entonces pasemos al tema del paralelo a mí por lo menos me ha servido de enorme consuelo de inspiración de fuente de alegría de impulso de entusiasmo volver al nuevo testamento después de contar todas estas cosas para mí ha sido de mucho coraje no coraje en el sentido de rabia sino coraje en el sentido de fuerza ha sido fuente de mucha inspiración y de mucha fuerza volver al nuevo testamento en estas circunstancias hermanos y darme cuenta de algo el mundo que encontraron los apóstoles y en particular el mundo que encontró San Pablo fue un mundo así así es decir donde el pecado había echado raíces profundas donde los negocios del pecado y los imperios del pecado habían echado raíces muy profundas a mí me parece que tarde o temprano uno tiene que volver a una descripción sobre lo que es el ministerio de la predicación y el ministerio sacerdotal el ministerio sacerdotal es arrancarle su presa al enemigo y el enemigo no quiere soltarla es decir esa esa hermosa mentalidad bien entendida no sin manipulaciones sin imposición cultural yo no estoy predicando ni mucho menos aquí un modelo de imposición cultural no 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 Cristo viene precisamente a levantar todo lo que es genuinamente humano pero por favor caigamos en cuenta de que evangelizar predicar ser sacerdote es arrancarle realmente su presa al enemigo y cada uno de los que va saliendo saliendo de esas fauces o de esas garras cada uno de los que va saliendo le duele al enemigo le duele porque lo consideraba suyo entonces yo quisiera yo sueño yo tengo mis sueños yo sueño mirando aquí por ejemplo este grupo de seminaristas yo sueño con un grupo de jóvenes que tengan clara esa consigna yo voy a dar la pelea por mi señor por el que me amó por el que me amó hasta el extremo y siempre les digo siempre que tengo oportunidad como me la han dado hoy aquí siempre que tengo oportunidad de hablarle a sacerdotes en formación religiosos en formación siempre les digo lo mismo usted mire hacia adelante como dice el deuteronomio no mire ni hacia izquierda ni hacia derecha mire hacia adelante mire hacia Jesucristo y diga con frecuencia es por ti señor es por ti por ti lo hago por ti me esfuerzo por ti me canso por ti batallo por ti lucho decía nuestro querido amigo Vladimir este servidor de ustedes ha cumplido por misericordia de Dios ya 25 años en el sacerdocio yo quiero decirles yo quisiera tener todavía más fuego más entusiasmo por mi Jesús y yo he tenido que aguantarme toda la vida la sonrisita de los que lo miran a uno como diciendo pobre romántico pobrecito este no ha aterrizado no ha descubierto lo que es la vida real lo que es la vida práctica pero si esto es ser romántico estoy en buena compañía estoy en compañía de San Juan Bautista estoy en compañía de San Pablo estoy en compañía de San Bartolomé que fue desollado vivo según los indicios que tenemos estoy en compañía de miles y miles de mártires y yo predico esto para los que quieran estar en compañía de ese tipo de personas que es sobre todo la compañía de nuestro Señor Jesucristo crucificado no puedo anunciar otra cosa el evangelio fue eso la evangelización fue eso no fue algo distinto eso fue evangelizar por favor hermanos trasladémonos por unos instantes porque el tiempo no nos da para más trasladémonos por unos instantes al mundo que conoció San Pablo usted imagínese a Pablo recorriendo las calles de Atenas la Biblia nos cuenta lo que sentía Pablo sentía que se le revolvía el corazón viendo la ciudad llena de ídolos en cada esquina otro altar otro Dios otro ídolo yo digo los San Pablos de hoy que deben estar seguramente en San Jerónimo los San Pablos de hoy tienen que sentir lo mismo cuando uno enciende un aparato de televisión cuando uno entra a internet cuando uno camina por las calles cuando uno ve la publicidad cuando uno ve como la superstición y la brujería vuelven y renacen una y otra vez en nuestros pueblos cuando uno ve que la división y las sectas y los negocios de la religión crecen en todas partes cuando uno ve que incluso dentro de nosotros sacerdotes se nos entran estos ídolos como no sentir la misma indignación de un San Pablo indignación santa indignación que no se convierte en agresividad destructora sino en celo por la causa de Jesús como no sentir eso como no sentir eso como no reunirse con un grupo de jóvenes como no trabajar en un grupo de jóvenes lo que me contaba un sacerdote en una población bastante humilde allá de mi país me decía para mí lo más duro en la pastoral juvenil oiga esto que me parece interesante para mí lo más duro en la pastoral juvenil ¿sabe qué es? le dije no realmente no sé que puede ser lo más duro para usted se me viene mucha cosa a la cabeza pero dígame usted padre me dice él que como yo he sido párroco aquí tantos años yo he visto crecer al niño inocente hasta el día en que se vuelve un drogadicto un criminal termina en la cárcel yo he visto crecer a esa niña a la que yo le di la primera comunión esa niña que tenía brillo de pureza en los ojos esa niña que a escondidas como si nadie la estuviera viendo corría a arrodillarse frente a la imagencita de la virgen de fátima para pedirle que la ayudara y luego ver a esa misma niña embarazada o con lágrimas en los ojos padre acabo de tener mi primer aborto yo hago una pregunta a usted como sacerdote eso no le revuelve el alma usted no considera que ese es un fracaso un fracaso ¿dónde estamos nosotros que no somos capaces de cuidar la pureza de los niños ¿dónde estamos nosotros que no somos capaces de educar en la santidad a esas criaturas? entonces ¿cuál es la pastoral infantil la pastoral juvenil que estamos haciendo? yo sé que trabajamos mucho yo sé que sí pero algo tiene que estar faltando en nuestra convicción en el nombre de Cristo algo tiene que estar faltando porque no podemos ver un día y otro día lo que me contaba ese padre es que yo he visto el recorrido de esos niños y ver cómo va el niño hasta que cae hasta que cae en uno o en otro vicio en uno o en otro problema hasta que se vuelve alcohólico hasta que se vuelve drogadicto hasta que viene su tercera separación y lo más doloroso y lo más doloroso es que muchas de esas personas siguen siendo grandes amigos del sacerdote son amigos del sacerdote no son amigos de Jesucristo yo no puedo imaginarme a San Pablo así yo no puedo imaginarme los santos que han hecho posible la fe católica en el mundo yo no me los puedo imaginar así yo no puedo imaginarme a esos santos realmente mirando con pasividad y con tranquilidad cómo se desbarranca cómo se descarrila una vida cómo puede estar cómo podemos estar tranquilos viendo que los matrimonios aquí los sacerdotes por supuesto presiden es decir presencian es el término técnico los matrimonios católicos usted como sacerdote que siente cuando usted sabe que la pareja que usted casó dice la gente en el lenguaje popular esa parejita que usted casó hace dos años ya están separados ya se acabó eso no le hace sentir a usted absurdo eso no le hace sentir a usted algo falta en nuestra predicación en nuestra vida cristiana entonces es necesario volver a Pablo en Atenas es necesario volver a la mirada de Pablo en Corinto como lo he comentado en muchos otros sitios Corinto era el prostíbulo del Mediterráneo decirle a una mujer Corintia era como decirle prostituta esa era la pésima fama y allá va Pablo y lo que me enamora del ejemplo de San Pablo es llegar a una ciudad de esas y tener el coraje de predicar lo que predicó lea primera Corintios capítulo 7 hasta llegar al punto de decir es superior es superior el celibato por el reino de los cielos en Corinto en Corinto donde la casa que no es prostíbulo está haciendo reformas para empezar a hacerlo en Corinto predicar eso esos son los valientes esos son los que necesitamos hoy eso es lo que está haciendo falta hoy entonces tenemos que darnos cuenta de esto que está sucediendo de esa paciencia de esa penitencia de ese esfuerzo de ese amor de esa oración ese paralelo es muy importante quisiera desarrollarlo mucho más pero ya sabemos la limitación de tiempo pasemos a la tercera y última parte que oportunidades nos presentan estos desafíos y seguimos con el número 3 entonces las oportunidades para mi son 3 precisamente la primera es la oportunidad de nuestra propia conversión planteese seriamente usted póngase un momento en silencio si quiere no lo haga hoy hágalo cuando usted le parezca hágalo cuando la gracia de Dios toque su corazón póngase usted en silencio ante Jesucristo y haga esta pregunta de verdad que es lo que tú tú Jesús no lo que diga el padre rector con el debido respeto no lo que diga el señor arzobispo con el debido respeto Jesús tú tú Jesús que es lo que tú quieres de mí y luego hagas esta pregunta de verdad te he abierto las puertas para que tú seas señor de todo mi ser todo mi ser incluyendo mi bolsillo mi gusto por el dinero incluyendo mi gusto por mi figura física y por la moda incluyendo mi deseo de tener muchas amistades y pasarla bueno incluyendo los vínculos con mi familia que cree que a través del sacerdote tiene un ascensor social Jesús que es lo que tú quieres de mí eres señor de toda mi vida eres señor de mis pensamientos de mis amistades porque me cuesta trabajo entregártelo todo esas son las preguntas entonces la gran oportunidad que nos trae todas estas dificultades externas internas para mí la gran oportunidad es en primer lugar la oportunidad de nuestra conversión hermanos de nuestra conversión como decía un compañero mío del convento donde vivo Santo Domingo allá en Bogotá esto esto hermanos nuestros esto significa que Cristo nos está amando que se despierte nuestra conciencia eso significa que Cristo nos está amando entonces la primera oportunidad es nuestra conversión segundo la segunda oportunidad es mire no vamos a dar un paso en serio sino es a través de la consolidación de comunidades aquí yo respetuosamente saludo todo el trabajo que ha hecho el camino neocatecumenal porque ha sido muy profético realmente en eso muy claro en eso que realmente el evangelio se vive en comunidad se conoce en comunidad se contrasta en comunidad eso es importante eso es importante entonces para mí el camino de salida mi mensaje no es un mensaje de desesperanza no estoy feliz estoy feliz de esta hora dramática que estamos viviendo porque estas son las horas donde se glorifica el Señor hermanos este es el tiempo para hacer verdadera comunidad no podemos seguir trabajando al pueblo católico como masa no se puede hay una obra muy famosa que se llama así precisamente no de masa pueblo de Dios o una cosa parecida dice dice esa obra de verdad no podemos seguir trabajando como masa necesitamos trabajar en comunidades pero ¿sabe qué es lo más difícil de trabajar en comunidad? que nadie ha fijado el estipendio esa es la parte complicada de trabajar en comunidad en mi país hay muchos sacerdotes y muchos obispos sobre todo hay muchos obispos que han trabajado en estos sistemas nuevos de evangelización hay una realidad eclesial en Colombia que se llama el sistema integral de nueva evangelización eso lo abrevian cine con ese obviamente cine y hablaba me invitaron para unas charlas sobre nueva evangelización hablaba con el obispo del lugar y le decía bueno y que tal les ha ido y mire esta respuesta que me da el obispo me dice el sistema como tal es muy bueno porque lo que quiere es que haya comunidad y que la gente en comunidad se forme ore conozca su fe aprenda a defenderla o sea extraordinario el sistema como tal decía es magnífico el problema que yo tengo es que esto le exige mucho al sacerdote porque el acompañamiento de tantas comunidades algunas de ellas numerosas pero si tú vas a tratar una parroquia realmente dentro de una dinámica de comunidades eso te pone un ritmo muy fuerte muy muy fuerte y resulta me decía el obispo de ese lugar de ese lugar que es en otro país pero me decía el obispo lo siguiente y mis curas decía el obispo mis curas se han acostumbrado que todo lo que vayan a hacer tienen que recibir dinero entonces ir a acompañar una comunidad y estoy en la reunión de comunidad y tal y la comunidad y todo esto y muy bueno y crece el evangelio pero no hay un estipendio claro esas cosas hay que regularlas porque yo sé que los sacerdotes tienen tenemos nuestras necesidades pero fíjate que ahí se presentan esa clase de desniveles de desniveles en el plano de la fe entonces necesitamos trabajar en comunidad trabajar en la dinámica de crear comunidad comunidades de oración comunidades de formación dales el nombre que quieras en distintos lugares las llaman de distintos modos que debe tener una buena comunidad debe tener verdadera oración que tenga su centro en la vida litúrgica oración que no apunte hacia los sacramentos de la fe está descoyuntada está desquiciada oración que finalmente conduzca hacia los sacramentos de la fe formación que conduzca al afianzamiento en la doctrina propia de la iglesia paso a paso de un modo pedagógico tiene que tener esa parte de formación tercero tiene que tener verdaderas relaciones de afecto de apoyo de conocimiento mutuo vida comunitaria y cuarto debe tener un servicio hacia afuera estas son las cuatro características de una buena comunidad oración que conduce hacia los sacramentos de la fe formación que afianza en la doctrina de la iglesia en su integralidad vida comunitaria que significa que la gente se conozca se quiera se apoye se preocupen se interesen unos por otros y servicio hacia afuera que no se centren solo en ellos mismos que no sean como denuncia el Papa Francisco que no sean un club que no sean una élite sino que tengan capacidad de servicio hacia afuera entonces la primera oportunidad grande es nuestra conversión segunda oportunidad creación de comunidades y la tercera gran oportunidad y con esto terminamos la tercera gran oportunidad que nos está dando este desafío es el llenar de significado nuestra vida y la vida de mucha gente porque así como existe la experiencia tristísima de ese sacerdote que casi se le aguaban los ojos diciendo yo que conocí a esa niña y verla convertida en un trapo que la ha usado tanta gente le dolía como si fuera su hijita de verdad sufría mucho por esa feligres y muchas otras no solo por ella entonces así como eso duele hay algo que llena de sentido la vida hermanos seminaristas hermanos sacerdotes servidores todos del pueblo de Dios experimente usted la alegría de ayudarle a una persona a levantarse de su crisis matrimonial de su problema de droga de su de su vicio de su adicción de su materialismo de su incredulidad ayude ayude a esa persona vea usted la película pero al revés el que tenía una mirada muerta y ahora tiene unos ojos vivos mire usted a esa persona sienta usted esa alegría la alegría del que vuelve a ser persona la alegría de esa joven o de esa mujer que reencuentra su dignidad la alegría de ese muchacho que era esclavo que se yo de cualquier droga prejuicio bullying trauma y que de repente se siente amado por Dios sienta usted esa alegría eso le llena de sentido su sacerdocio ese día usted dice no me cambio por nadie hice la mejor elección de mi vida eso le llena a usted de sentido y al mismo tiempo eso va llenando de sentido la vida de otras personas todos esos colaboradores que usted va a formar todos esos equipos de evangelización que usted va a formar todos esos equipos de formación de comunidad que usted va a crear eso eso mi hermano le llena de sentido la vida a usted y esa es la alegría de uno como sacerdote por eso uno puede vivir feliz porque uno está viendo eso eso es lo que uno alcanza a ver porque lo mejor de la obra que hace un sacerdote uno no la ve mientras está en esta tierra eso toca morirse pero eso da mucha alegría lo poquito que uno alcanza a ver eso da mucha pero mucha alegría donde usted esté evangelizando yo que me he metido tanto en el que llaman continente digital mire una vez me hizo llorar un señor que me escribe de México de una zona pobrísima de México Baja California Sur y me dice padre usted no lo sabe pero usted ha sido mi director espiritual llevo no sé cuántos años oyéndolo y le quiero decir una cosa yo ya estoy mayor yo no creo que yo alcance a verlo por aquí ni tengo yo plata para ir a Colombia pero bueno en el cielo nos encontraremos y allá le podré dar las gracias hombre eso le llena a uno el corazón ese día uno dice bendito sea Jesucristo que me llamó para servirle yo no quiero quedarme con esas alegrías usted tendrá las suyas usted ya ha tenido las suyas usted tendrá también ese gozo no se pierda hermano esa oportunidad no se pierda la oportunidad de llenar su sacerdocio de sentido de alegría de espiritualidad eso es lo que el mundo necesita y cuando el mundo nos ve a nosotros los sacerdotes felices pero felices en Cristo en ese momento la gente se queda entre extrañada maravillada confundida pero al final dicen pues si realmente este señor escogió la mejor parte ese era el mensaje que quería compartirles gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los dos